¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hermosa familia! Nuevamente, Rosina con ustedes. Rosina, que siempre está dispuesta a enseñar un poquito cada vez en el tutorial. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver una cosa maravillosa y fácil. Pero antes de todo, quiero saludar a la gente que me ha escrito que se ha tomado la molestia, las ganas de escribirme. Para mí, ya saben que esas son bendiciones y es mucha energía para Rosina. Para sentirse bien y para estar siempre con usted. Saludo a aquella gente que no sé de dónde me escribió, pero me escribió en árabe. No tengo traductor. Ya le pedí que nos diga de dónde es. Yo me imagino que es de, no sé, de tierras lejanísimas. Para que se den cuenta que la casa de Rosina está creciendo bonito. Pero también les voy a pedir una cosa. Díganme de dónde son. Porque como son tantas, pues a veces se me olvida. Es que somos muchísimas en la casa de Rosina. Y qué creen que les voy a platicar. Nuestro señor productor se lastimó un pie. Se quebró un dedo del pie. Porque él venía muy tranquilo a trabajar en ropa así como de descanso. Y el dedo mayor se fracturó. Así es que vamos a mandarle toda la energía. Les pido todas sus bendiciones. Porque él está ansioso de estar nuevamente con ustedes. Pero ya saben que tenemos aquí el equipo de refuerzo. Que nos ayuda también hábilmente y con todas las ganas del mundo. Yo lo único que le digo, vamos a trabajar en esa paciencia. En esa paciencia de ser humano. Porque a veces anda uno tan acelerado. Que a fin de cuentas, pues el que termina uno, termina uno mal. Así es que esa paciencia también te la envío a ti. Te la envío a ti porque a veces se nos acaba la paciencia. Y qué vamos a hacer, qué vamos a hacer después. Vamos a pedirle al de arriba, al gran nacedor, que nos permita tener esa paciencia de aceptar todo, todo lo que nos venga. Porque a lo mejor son parte de que te tienes que tranquilizar. Tienes que empezar a retomar la tranquilidad. Hay que tener paciencia y aceptar lo que la vida nos depara. A veces nos cuesta trabajo, pero hay que aceptarla. Y qué creen que les tengo ahora. Vamos a hacer un hermoso vestido de cuello halter. De cuello halter, pero sencillísimo. Con poquita costura, pero ahora lo vamos a hacer largo. Con unas aberturas a los lados, muy coqueta. Pero sobre todo, para que tú te lo pongas. Para que tú lo luzcas y para que tú lo estrenes. Tú vas a poner la tela que a ti te gusta. Yo únicamente te sugiero que sea una tela de bonita caída y que esté hermosa. Y como siempre les digo, que le quede al tono de tu piel. Al que más te guste. Porque ahorita vas a ver qué vestido tan bello vamos a hacer. Y nos vamos a los materiales. Los materiales que vamos a necesitar es metro y medio de una tela. ¿Sabes? Yo siempre que les digo que la tela que te llene el ojo. Esa es la tela que te va a quedar muy linda. Únicamente que tenga muy buena caída. Necesitamos metro y medio de tela. De 1.20 de ancho. Necesitamos tu cinta métrica. Tu regla. Porque vamos a hacer un trazo. Porque vamos a hacer el molde de la parte de arriba del calder. Tus tijeras. Dos tiras. De 1.10 de tela negra. De 10 centímetros de ancho. Un plumil. La pluma para tela. Tus alfileres. Y nuestro infallable molde para sacar los trazos. Así es que nos vamos al procedimiento. Sobre nuestra hoja de papel, marqué con la regla, fíjate, en la parte más corta para la parte de arriba y la parte más larga para la parte de abajo. Te voy a dar una pequeña explicación. Esta línea es la línea de la espalda. Y esta es la línea del hombro. Y sobre ella vamos a poner doblada nuestra infallable playera. Acuérdate que el cuello halter va escotadito. Es un cuello muy veraniego. Muy lindo. Y vamos a acomodar ahí, en la línea de la espalda, la mitad de la playera. ¿Qué vamos a hacer con lo demás? Te voy a enseñar ahorita que vamos a darle unas... Vamos a marcar lo que es nuestro modelo de nuestra playera. Vamos a usar unos puntitos, rayitas, como a ti se te facilite. En cuello, en hombro, en sisa y en costado. Ya en la tela le podemos dar, si quieres, las líneas de costura. Así es que lo vamos poniendo ahí. En la parte de abajo, pues únicamente vamos a cerrarle con nuestra regla. Ayudándonos con nuestra regla. ¿Listo? Ahí la tenemos. Y quitamos nuestra playera. ¿Qué vamos a hacer para la transformación de este molde en cuello halter sobre la línea de arriba? Sobre la línea de arriba. Vamos a elevar. Tomamos la medida de la punta del hombro hacia la línea del centro y nos da 18. Son las mismas que vamos a subir sobre esto. Bajamos esta línea a la línea del hombro. Y ahora sí, este va a ser el halter. Porque el halter es línea recta. Y se baja el escote hasta sisa. Con esto ya tenemos listo nuestro molde para cortarlo en la tela. Acuérdate que aquí no estamos poniendo todavía para darle más capacidad, para darle línea de costura. Así es que si tú sientes que está un poco más después del hombro, es que nos va a quedar con un poquito de pliegue en la parte de enfrente del cuello halter. Con nuestra tela, que la doble de la mitad a lo largo y nuevamente a la mitad. Porque vamos a hacer las dos partes, el delantero y la espalda. Como ya tenemos nuestro molde para hacer fácilmente el cuello halter, únicamente nos queda ponerle sus alfileres. Unos alfileres para sostenerla. Y aquí te voy a decir algo. Estas medidas que estoy dando son para talla mediana. Le ponemos los alfileres. Y aquí sí le vamos a dar centímetro y medio de costura de costado. En la sisa no vamos a dar nada de costura. Porque sabemos que el cuello halter es un poquito más escotado. ¿Qué vamos a hacer en la parte de abajo? Pues le vamos a dar el largo al piso, al tobillo, el que tenga cada uno. ¿De dónde te vas a tomar esa medida? Exactamente. ¿Dónde termina el hombro y hasta lo largo que tú lo quieras? A rodilla, a pantorrilla, a tobillo o al suelo. Eso va ya va a depender de cada una de ustedes. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a marcarle lo que le vamos a dar para costura. Ahorita ya con nuestro molde recortado en papel, lo pasé a la tela y marqué lo que vamos a dejarle margen de costura. Y le vamos a dar el largo que a ti te quede, que a ti te gusta. Y nos vamos a cortarlo. Aquí ya tengo lo que cortamos con el molde de papel, el delantero. Pues, ¿sabes qué? Igualmente va a ser la espalda. Así es que lo acomodé en el otro pedazo que me quedaba de tela para cortar otro igualmente. Aquí ya tengo las dos piezas de nuestro halter. Vas a ver si este maravilloso halter, qué hermoso te va a quedar. Porque es exactamente la espalda y el delantero es exactamente el mismo molde. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a cortar unos bies para lo que es la sisa. Y nos vamos a cortar el bies. Ahorita vamos a coser desde la sisa con costura recta hasta la altura de la rodilla. Si tú quieres la puedes hacer hasta abajo. Pero yo la voy a dejar un poquito más coqueta, dejando una abertura para poder dar el paso. De un lado y del otro. Y vamos a poner nuestros bies o el bies que cortamos en la sisa. Y nos vamos a la máquina. Aquí ya puse el bies. Acuérdate que el bies se corta diagonalmente. Para que pueda ser la forma de la sisa. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a formar un canal por donde va a pasar nuestro listón o nuestra banda. ¿A cuántos centímetros lo vamos a poner? A cinco centímetros. Ponemos cinco centímetros. Nos ayudamos con alfileres. Y vamos a pasar nuestra banda negra. Y ahorita Rosina te lo va a modelar. Así queda este hermoso y fácil vestido halter. Con una variante que ahora le pusimos algo contrastante al color de la tela. Con tan poquitas costuras, con tan poquito corte. Pero ya aprendiste a tener tu molde para otros los que te quieras hacer. Con su abertura de costado para que se te vea la pierna coqueta. ¿Y sabes qué? Necesito deditos arriba. Acuérdate, para mí son muy importantes. Y saber de dónde eres. YouTube, La Casa de Rosina. Y Facebook, La Casa de Rosina. ¿Te gustó? Pues rápido. O hacernos mucho para este calor. Y que está el vestido fresquito. Muy rico. Y mándenle saludos al señor productor. ¿Y saben qué? Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!